No sabe disimular, el tiempo le sale a la herida y ella con su amiga quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, póngale música a perreo que le gusta, es un peligro pero eso es lo que ella busca Traje de brillo, hace que ella luzca, ven báilame pa' que me seduca Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demoras Emplazar la pregunta es su nombre ahora, el alcohol hace que pase, tráigale lo que ella toma Hágale, me vale más, la disco está explotada, le mete, le mete, no se quita Vestida completa de valenciaga, siempre la tiene chambeada, pues si pasa algo nunca se queda No sabe disimular, el tiempo le sale a la herida y ella con su amiga quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, ya pasó la hora, ya se vale, dice que ya queda perdido los modales Que rompe pistas, que no hay que el iguale, la chamaquita no parece que sabe Nadie la enamora, pero me busca eso y yo que la calora Cuando ella fuma se olvida de la hora, le llega a casa y rompe la abusadora Yeah, eh, eh, no sabe disimular El tiempo le sale a la herida y ella con su amiga quiere vacilar Se va de viaje a comprar ropa cara, ella es cara y le gusta portarse mal Bailándola miro a la cara, en la calle clara, independiente no quiere amarrar DJ, ponga la música a perreo que le gusta, es un peligro pero eso es lo que ella busca Traje de brillo, hace que ella luzca, ven báilame pa' que me seduca Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demora Deemplazar la pregunta, su nombre ahora en la cola, sé que pase, tráigale lo que ella toma Yeah, oh, Ozuna, Ozuna, Nibiru, Nibiru, dance el armónico, I'm gonna be on the high floor Yeah, 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 dímelo, try, tú sabes, Mike Nibiru, ¿qué le gusta? No, 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 no